¡Hola! Hoy les voy a presentar a un animal que hace... ¡Miau! ¡Sí! ¡Un gato! Pero este no es un gato, esta es una gata. Una gata muy amiga de mi amigo Brian. Con ustedes, la gatita Luna. ¡Hola, Luna! ¿Quiere que le pidamos a Brian que nos enseñe a dibujar a su amiga? ¡Sí! ¡Brian! ¡Queremos dibujar a la gatita Luna! Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Les voy a enseñar a dibujar a la gatita Luna. Primero, una oreja bien puntiaguda, la frente y la segunda oreja para completar la cabeza. Después, dos líneas para abajo que van a ser el cuerpo y dos semicírculos que van a ser las patitas de atrás. El pecho, donde va a salir una pata de adelante, Tuki, otra pata de adelante, Tuki. Las completamos de acá y de allá. Le agregamos los deditos atrás. Y por supuesto, una cola en forma de S zigzagueante. Para la nariz, una letra T y los ojos, dos letras U invertidas. Tres bigotes de cada lado, uno, dos, tres. Y acá estamos. Así es como dibujo a la gatita Luna. Espero les haya gustado y quiero ver cómo les sale. Chicos, nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!